Música Fue el monte el sapucay de aquel charco impenetrable Fue celoso una tarde, un foras pero llegó Cubierto con negro poncho se internó en la selva oscura Y su sombra en la espesura para siempre se perdió Y su sombra en la espesura para siempre se perdió Música Desde entonces mil historias se tejieron de aquel hombre Donde su vida y su nombre a los montes se entregó Tal vez era un perseguido o quizás desengañado Por un amor desgraciado y sin rumbo se quedó Por un amor desgraciado y sin rumbo se quedó Música Y cuando se escucha el sapucay en aquel monte impenetrable Se estremece en los hacheros y con mano temblorosa Dibuja la milagrosa santa señal de la cruz Dicen que en las noches malas con el lámido del viento Se oyen quejas cual lamento que parecen implorar Pero nunca sabrás nadie si fue una historia viviente Solo la selva por siempre el secreto guardará Solo la selva por siempre el secreto guardará Música 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 Música